Mi nombre es Mariana Naranjo, este año voy a representar el papel de María Madre, Madre de Jesús. Esta joven de 26 años, de edad vecina de Sagrada Familia en Pérez de León, tiene 7 años de formar parte de la Hermandad de Jesús de Nazaret en el Cantón. Este año asumirá un papel muy importante, María, la Madre de Jesús. Sabe que es un reto, sobre todo porque no es madre y tiene que representar muy bien los sentimientos ante todo lo que vivirá su hijo Jesús. Pues es un papel muy importante, verdad, para todo católico, pues María representa un amparo, es una protección, es una forma de, pues alguien que nos ayuda a interceder, verdad, ante Dios, ante Jesús. Por todas las pruebas, por todo el problema que hayamos tenido, verdad, en los días, sí es un personaje pues muy fuerte, su significado es muy fuerte, es madre, verdad, la madre de Jesús y pues tiene peso, tanto durante las procesiones, en la vida personal de uno, pues hay que llevarlo desde un punto, por así decirlo, llevarlo a la vida real. La parroquia San Isidro Labrador lleva a cabo en vivo las procesiones de Semana Santa, por lo que personas como Mariana participan en diferentes papeles, ahora personificando a María. Hay que ser muy paciente, muy cristiano, verdad, porque hay que ponerse en los pies de una madre, de una madre que está perdiendo a su hijo en la cruz, entonces debemos ver ese sufrimiento, todo ese castigo que Jesús vivió durante su pasión, pues debo verlo, verdad, como si fuera casi hijo mío, entonces pues sí, es un reto muy importante, muy grande, muy bonito, la verdad. Sabe que no será fácil, pero espera dar lo mejor. Ya este sería mi séptimo año en la hermandad, pero como María sí sería el primer año. ¿Contenta por el papel que te da? Pues sí, asustada también, porque de verdad es María, es un papel fuerte, es un significado muy grande, pero sí, muy contenta la verdad. Esta joven se une al grupo de más de 80 personas quienes participan en diferentes personificaciones.